Música 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 ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! y estos son los fans hombres allá en nuestras costas de Guerrero y Oaxaca y se acabó el fútbolito en el modo de pasear el que se va a deshacabar, que la pelo vuelve más el que se va a deshacabar, que la pelo vuelve más ¡Ay, pues todo no va a llegar! ¡Ay, se divisa la luz! ¡Ay, pues todo no va a llegar! ¡Ay, se divisa la luz! ¡Ale, me despegando! ¡Pero junto a la luz! ¡Ale, me despegando! ¡Pero junto a la luz! ¡Ale, me despegando! ¡Pero junto a la luz! ¡Fuic, fuic, 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 fuí! ¡Veca, veca, veca! ¡Ale, me despegando! ¡Veca, veca, veca! ¡Ale, me despegando! ¡Ale! ¡ gotas de vuelta, hermanos! ¡Veca, veca!